La empresa cooperativa de consumo formador empresarial ofrece empleos con engaños defraudando económicamente a los interesados, y a pesar de que agraviados han denunciado ante el Ministerio Público, dicha compañía sigue operando sin problema alguno. Una mujer, quien se dijo llamar Gabriela, contó su amarga experiencia luego de que fue engañada por la cooperativa. Todo inició a finales del mes de septiembre cuando vio publicado en un periódico el anuncio donde solicitaban personal sin mucha experiencia, ofreciendo horarios flexibles para trabajar medio tiempo con un buen sueldo. Las oficinas están ubicadas en Francisco y Madero, número 112, quinto piso interior 513, Colonia Centro, frente al Hotel León, decía el clasificado. Ella sacó una cita por teléfono y al día siguiente acudió con la ilusión de iniciar un trabajo. Llegó al edificio, subió al quinto piso y se percató que en el lugar estaban aproximadamente otras 20 personas esperando. Pasó con una secretaria, quien de manera formal le explicó de qué se trataba el trabajo. Era como oficinista en el área de papelería donde ganaría $1,200 pesos a la semana por seis horas de trabajo. Durante cinco días, Gabriela dijo que acudió de 9 a 17 horas, donde una de las indicaciones era no llevar comida más que una botella de agua. Durante ocho horas permaneció encerrada junto a los demás, sin la posibilidad de salir ni siquiera a comer y solo los mantenían viendo videos motivacionales. Luego de cinco días, llegó el momento decisivo. A las oficinas arribó Iván Ramírez, director de mercadotecnia de la empresa cooperativa, quien fue recibido de pie con una gran ovación, una rola agraviada. Él les contó que podían ganar mucho dinero dentro de la firma, pero no les dijo cómo, solo les dijo que para estar dentro necesitaban dar $6,000 pesos para gastos de deducción de impuestos, cantidad que les aseguró recuperarían a la semana con creces. Finalmente les dijo que con $3,000 pesos sería suficiente para estar dentro y quienes fueran menores de edad con $1,500 lo lograrían. Finalmente, de 60 personas, quedaron alrededor de 15, quienes entregaron el dinero con tal de formar parte de la cooperativa. Gabriela fue una de ellas. Entregó el dinero y firmó su contrato. Luego le dijeron que estaría trabajando en uno de los despachos de abogados en el área de papelería del mismo edificio, pero ahora en el tercer piso. Al día siguiente llegó para iniciar labores, pero le dijeron que hubo un pequeño cambio y que ahora lo que tenía que hacer era reclutar más gente. Quince días después recibió una llamada telefónica para citarla en la agencia conciliadora número 8. Acudió con otra compañera, quien se encontraba en la misma situación. Permanecieron durante unos minutos con una licenciada de quien no pudo recordar su nombre. En ese momento llegó Iván Ramírez, director de Mercado Tecnia de la cooperativa. Mientras tanto, las oficinas en la calle Madero en la zona centro continúan operando sin problema alguno. Javier Lara, Zona Franca.